Oré intensamente por ese préstamo que nunca llegó. Hace dos años, recuerdo haberle pedido a Dios que mejorara nuestra economía. En aquel momento, enfrentábamos una situación bastante difícil. Dios respondió, pero no de la manera que yo había imaginado. Querido amigo o amiga, ¿te ha sucedido que después de haber orado fervientemente por algo, Dios haya respondido de una manera diferente a lo que esperabas? Uno o una podría quedar herido o herida, sobre todo con nuestro Padre Celestial, por no recibir la respuesta esperada. Una de las cosas que he aprendido a través de mi caminar con Cristo, es que Él siempre desea lo mejor para ti. Es un buen Padre. Somos sus hijos e hijas. La Biblia dice en Mateo 7.11, Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. No te enojes con Dios. Confía en Él. Él conoce exactamente lo que necesitas y te lo dará en el momento oportuno. Con un corazón agradecido, espera la mejor respuesta. Querido amigo y amiga, tu Padre quiere darte lo mejor. Descansa en Jesús. En este momento, te invito a que te enfoques en tres cosas buenas que puedan estar pasando en tu vida ahora y comiences a agradecer a Dios por ellas. Un corazón agradecido mueve la mano de Dios. Comencemos nuestra oración. Padre celestial, quiero empezar expresándote mi profundo agradecimiento por enviar a tu Hijo Jesucristo para mi salvación y redención. Reconozco que en ocasiones he sentido ofensa hacia ti y quiero pedirte perdón. Sé que no me debes nada y confío plenamente en que las respuestas a mis oraciones llegarán en tu tiempo perfecto. Pongo mi confianza en ti. En tu nombre Jesús. Amén. Eres un milagro.